¿Qué pasa con el que se va a apagar? Sí, ha salido dos veces que se va a apagar, pero no se ha apagado la batería. Vamos a ver, porque ahora estamos en el punto de llegada. Bueno, aún queda girar. Bueno, sí, giramos, pero quiero decir que esta es la plaza, a mi derecha está la plaza. Ahí está la gran bandera española. Exacto. Impresionante, ¿eh? Ahora os la vamos a enseñar imagen, ahí tenemos a Laura como está mostrando la bandera. Detrás de los pinos. Lo que pasa es que no hay viento y no... No ondea. No ondea. Y aquí tenemos, Julio, me acaban de pasar, supongo que es un manifiesto, imagino que es un manifiesto que van a leer para su majestad el rey. Y supongo que será ahora aquí en la finalización de esta manifestación aquí. Mira, aquí me dice Edu. Vale, vamos para allí, acercamos. Voy a dejar el micrófono a Laura porque será la mejor forma de volver a meterlo dentro. Vamos, sí, seguirme. Venga, vamos. Vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga. Venga, vamos. Oye, vamos a ver el hecho de muchos, ¿eh? ¿Qué de gente hay? ¿Qué de gente hay? ¿La tienes aquí? ¿Qué? ¿Para decir que no guardamos las artesas? A ver, chata, solo una cosa. ¿Qué va a hacer la entrevista para esta gente? Pero subís arriba, ¿vale? No, no, subís arriba, que a mí me han pedido la altura. El sitio es muy justo. Sí, el sitio es muy justo, no, no. El sitio es muy justo. No te preocupes. Bueno, estamos en directo, estamos esperando que nos den las directrices. Bueno, de todas maneras, estamos con la organización. Aplausos para todos los asistentes. Prácticamente, Basilio, ya casi, casi por finalizada la manifestación, ¿no? En este punto. Estaremos un ratito más todavía para tener algún comentario. Y aquí se acaba la manifestación. Muy bien. Muy bien. En definitiva, y casi ya finalizando, un 10. ¿Un 10? Yo diría que un 12. Un 12. ¿Un 12 o un 15? Siempre se puede mejorar más todavía. Sin duda se va a mejorar, sin duda. Hombre, esperemos. Esperemos no repetirlo. Que se marche. Esperemos que se marche. Será vencida. Estaría bien, estaría bien. Gracias. Escuchen, escuchen. Unida jamás será vencida. España 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 unida jamás será vencida. Allá, la vamos a meter por allá para juntarla. Están hablamos. Está la organización. Estamos en directo, ¿eh? ¿No, no? Hablar y... Estamos desbordados. Como veis, todo es en directo. Simple hay errores. Todo aquí no está. Nada está preparado. Todo sabe como está saliendo. Y reiteramos que estamos orgullosos, emocionados. Sin palabras, lo que empezó en Valencia con una pequeña protesta de 20 personas, en Valencia con P hoy, cientos de miles de personas aquí. Gracias a partidos políticos pequeños que han apoyado a Identitario. El más, pequeños partidos políticos, hay que reconocerlo, han estado aquí apoyando. Porque es vergonzoso que esos partidos que dicen ser la oposición, donde están y se le esperan, esos que dicen ser representados a los españoles, solo saben cobrar el sueldo de Mesamer, esos a mí no representan... Bueno, a ver, a lo mejor querían estar, pero querían tener su protagon...